Qué bueno es orar, dar gracias, agradecer al Eterno por todas sus bendiciones, por la vida, por la salud, por la comida, por la ropa, por los hijos, por las hijas, por nuestras familias. Gracias, agradecer al Señor Todopoderoso por tu vida, por tu esposo, por tu salud, tu bendecida salud, por la paz de Yeshua, nuestro Mesías, en tu vida. Agradecer, orar, clamar, interceder en fe por la vida de tu Hijo, por su viaje. Orando para que en cada lugar, en cada momento, en cada ciudad donde Él se encuentre, sea guardado bajo la poderosa mano del Señor Eterno. Sea guardado, librado de todo mal. Que en este viaje, tu Hijo sea edificado. Los sentidos de tu Hijo sean abiertos, activados, al relacionarse con preciosas personas que tienen principios, que tienen valores. Oramos, oramos, por la comida que tu Hijo va a ingerir, por el agua que va a beber. Damos gracias por cada lugar donde tu Hijo va a dormir, por la cama donde Él va a reposar. Cubrimos el camino, la vida de tu Hijo. Proclamamos Salmo 91 sobre la vida de tu Hijo. Ponemos nuestras manos en fe sobre todo el recorrido que tu Hijo tiene que hacer en este viaje. Cuando come, cuando habla, cuando comparte con personas, cuando juega, cuando se divierte, cuando está durmiendo. En todo momento, los ángeles del Señor Eterno cuidándolo, guardándolo, librándolo de todo mal. Creemos que en este viaje, el Señor tiene un propósito para Él. Estamos seguros. Él será grandemente bendecido y todas las personas con las que se conectará serán bendecidas sus vidas. Porque tu Hijo tiene mucho por dar. Hay una acumulación de sabiduría, de conocimiento que Él tiene que entregar. Hay una acumulación de ejemplo que ustedes, como matrimonio, le han dado. Ese ejemplo, Él lo va a usar para edificar, directa o indirectamente, a personas. Damos gracias. La palabra del Señor Eterno dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Juntos tú y yo cubrimos el corazón de tu Hijo. Guardamos su corazón. Establecemos la palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz sobre la vida de tu Hijo. A tu Hijo le va bien. Él va a disfrutar. Él se va a regocijar. Él es librado de todo mal, de todo peligro. Damos gracias. Porque cuando tú y yo oramos por tu Hijo, se manifiesta lo que está escrito en Isaías 55, 11, que cada palabra que está saliendo de nuestra boca en oración hará, cumplirá con el propósito que le enviamos. Bendecida tú, tu salud, tu corazón, tu vida. Bendecida en todo. Tu matrimonio bendecido. En tu casa hay paz, hay continua prosperidad, siempre en novedad de vida. Ahí donde estás, que el Espíritu Santo traiga a tu vida un sobrenatural renuevo a ustedes. Bendecida. 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 Bendecida.